Bueno, entonces empezamos con la clase de hoy. Entonces, como les decía, ustedes con Gabo en teórica ya estuvieron viendo y repasando el caso... Sí, si voy rápido también a mí sí. Como vieron con Gabo en teórica, hicieron un repaso súper exhaustivo del caso lineal, porque, esto es súper importante, porque nuestro roadmap a trazo grueso para estudiar sistemas no lineales implica que vamos a buscar puntos fijos del sistema no lineal y estudiar linealizando el campo en un entorno de cada punto fijo que encontremos. Entonces por eso está bueno poder repasar y acordarse qué pasaba con los sistemas lineales dependiendo de los distintos casos que puede haber. Esto lo vamos a hacer porque yo hoy me sumé de media tarde a la teórica, no sé si ya hablaron de... o si la vez pasada hablaron ya del teorema de linealización con Gabo. Entonces si se cumplen ciertas condiciones, nosotros vamos a poder afirmar que el comportamiento que tiene el sistema lineal, el sistema linealizado de un sistema no lineal en un entorno del punto fijo, vamos a poder decir que los comportamientos son equivalentes. ¿Ok? Y como vamos a tener el comportamiento alrededor de cada punto fijo, después nos vamos a agarrar de continuidad el flujo para ver cómo hacer un retrato de fases completo de ese sistema. Esto lo vamos a hacer en principio, como lo vamos a hacer en el pizarrón y ustedes lo van a poder hacer dibujando en sus carpetas, pero también vamos a aprovechar que estamos todos con una herramienta virtual en esta clase y que tenemos esta herramienta de colado que les mencionamos al principio de la práctica. Y vamos a hacer integraciones numéricas también de los sistemas no lineales y ustedes entonces van a poder estudiar como la equivalencia, si se quiere, entre lo que ustedes obtuvieron con virome y papel, analizando el sistema alrededor de cada punto fijo con integraciones numéricas. Lo que tiene de bueno, la parte de hacerlo, hacer las cuentas uno y no depender enteramente de la integración numérica, es que uno se puede dar una idea, aunque sea de trazo grueso, cualitativa, de cómo va a ser el comportamiento de un sistema y cuántas trayectorias uno tendría que ver, o sea, cuántas condiciones iniciales, si se quiere, tendría que uno integrar numéricamente para más o menos obtener un retrato de fases completo. ¿Puedo hacer un pequeño comentario sobre eso? Sí, obvio. Lo otro bueno que tiene hacerlo en papel es que las cosas son así. Cuando uno hace una integración numérica, en principio hay ciertos casos donde la integración falla, donde va mejor, donde va peor, se pone sistemas donde un integrador funciona, otro no funciona, si uno lo hace a ciegas, no muy probablemente, pero a veces el integrador hace cualquier cosa y uno ve algo que no es. O sea, si uno lo hace en papel, uno sabe que la cosa es así. Sí, exactamente. Uno además gana intuición. O sea, si solamente uno depende de, ok, mando las ecuaciones a un integrador y le creo ciegamente al integrador, uno no tiene contra qué contrastar. En cambio, si uno analiza el sistema un poco antes, ya tiene como eso, una idea de los comportamientos que va a tener el sistema. Entonces uno ahí puede evaluar un poco lo que dice Juan, si es que el integrador está haciendo cualquier cosa o qué es lo que está pasando como el output de una integración numérica. Bien, entonces, cualquier sistema lineal en 2D lo vamos a poder escribir de esta manera. Donde los numeritos A, B, C y D son coeficientes que acompañan a las variables. Esto también lo vamos a poder escribir en forma matricial de la siguiente manera. A, B, C, D, la matriz, multiplicado por el vector X, Y. ¿Ok? Y entonces de esta manera A va a ser la matriz de coeficientes del sistema. Esto es un poco de notación. Hasta ahí espero que no se haya perdido nadie. Si alguien se perdió, no tenga vergüenza en decirlo. Y lo que es importante acá es que nosotros hablamos de sistemas lineales. Lo que quiere decir es que si yo tengo una solución, por ejemplo, vamos a querer encontrar soluciones del tipo E a la lambda T por una dirección. Esa dirección va a ser una dirección fija. Y esto que está acá va a ser algún coeficiente que va a hacer crecer o decrecer la solución en esa misma dirección. Nosotros vamos a tener, como estamos en 2D, vamos a tener dos, o sea, hasta dos de estas direcciones. Y cuando hablamos de que el sistema es lineal es que cualquier combinación lineal de estas dos soluciones también va a ser solución del sistema. Entonces a eso nos referimos con sistema lineal y que eso sea algo que es lineal en las variables. Nuestra tarea entonces va a ser encontrar los autovalores, que los llamamos lambda, y los autovectores de este sistema. Y nosotros recuerden, estábamos con el sistema más genérico. Para esto, para poder plantear esta condición, que, a ver si hago alguna anotación acá, nosotros estamos queriendo resolver ahora el problema A por X igual a lambda por X. ¿Ok? Entonces, para resolver esto, tenemos que plantear esto que está acá, donde esta es la matriz identidad, en R2 por 2, y no estoy pudiendo pasar. Y esto tiene solución no trivial solo cuando el determinante de esta matriz, que es la matriz de coeficientes del sistema, menos lambda por la identidad, tiene determinante nulo. ¿Ok? Entonces, dado un problema, vamos a plantear determinante de la matriz menos lambda por la identidad, igual a cero. Y eso, genéricamente, lo podemos escribir así. Cuando yo resto la lambda por la identidad, lo que resto es el coeficiente lambda en la diagonal. Y el determinante, en 2D, digo, en R2 por 2, lo podemos escribir de esta manera. Es esto multiplicado por esto, menos esto multiplicado por esto. Entonces me queda A menos lambda por D menos lambda menos B por C. ¿Hasta acá todo bien? Ok. Entonces, esto que tenemos escrito acá, haciendo distributiva, tenemos A por D, que lo tengo acá, tenemos menos A por lambda menos D por lambda, lo tenemos acá, menos A más D por lambda, y después menos lambda por menos lambda me da lambda cuadrado. ¿Ok? Esto que está acá es el polinomio característico de este sistema, y como nosotros tenemos ese polinomio igualado a cero, acá me faltó, tenemos esto igualado a cero, porque es lo que estamos planteando, determinante de A menos lambda por I igual a cero, lo que estamos buscando son las raíces de este polinomio. ¿Ok? Y ahora esto, como estamos en el caso 2D y tenemos un polinomio de orden 2, como tenemos un polinomio de orden 2, esto va a ser fácil de escribir, pero como como una mini pausa antes, notemos lo siguiente, yo tengo una matriz que dijimos es la matriz A, B, C, D. ¿Ok? La traza de la matriz A es la suma de los elementos de la diagonal, por si ayer no se lo acordaba. Y el determinante de esta matriz es la multiplicación de este por este, o sea, A por D menos este por este B por C. Entonces, esto que tenemos acá no es más que la traza de la matriz de coeficientes del sistema y esto que está acá es el determinante de la matriz A que es esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Estas cantidades, o sea, estoy escribiendo todo ahora en términos de estas cantidades porque traza y determinante son cantidades propias de la matriz que no depende de en qué base yo estoy escribiendo esta matriz. Yo tengo un sistema escrito en cualquier base, estas cantidades son propias de la matriz de esos coeficientes. Y entonces, con eso, si tenemos que resolver esta ecuación usando la resolvente de la cuadrática, acá tenemos traza, acá tenemos determinante, entonces es la típica, ¿no? menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2A, donde esos son los coeficientes de este polinomio, llegamos a esto. ¿Ok? Estas son las raíces lambda 1, lambda 2, o lambda más, lambda menos, como lo quieran anotar, escrito para el polinomio característico de una matriz genérica en 2D. ¿Siguieron esta cuenta? ¿O alguien no siguió esta cuenta? Ok, tengo un bien, ¿se entendió? Ok, genial. Buenísimo, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Varias cosas. Lo primero es que, me voy a obviar este comentario que he dejado acá, me parece que no es momento, pero lo que pasa con esta cuenta es que vamos a tener distintos casos posibles de cómo van a ser estos autovalores, dependiendo de la relación que existe entre la traza y el determinante de la matriz que yo tenía, de la matriz A. Y esto nos interesa, como, recuerden que nosotros queríamos escribir soluciones que fueran del tipo dijimos e a la lambda t por alguna dirección b. Estábamos buscando este tipo de soluciones. Y entonces, en general, la solución en 2D, nuestro objetivo es llegar a escribir algo de esta pinta. Donde tengamos los autovalores, las autodirecciones, autovectores. Autodirecciones, no sé si existe. No se puede, en algún momento se me pegó decir autodirecciones. Autovalores y autovectores con ciertas constantes, como dijimos, como es un sistema lineal, si cada una de estas o sea, si esta es aquí, si esto es una solución y esto es otra solución, cualquier combinación lineal que tiene que ver con estar multiplicando, o sea, estoy diciendo, si esto de acá es una solución, si esto de acá es otra solución, cualquier combinación lineal con estas constantes C1 y C2 de esas dos soluciones, también es solución del sistema original. ¿Ok? Entonces ahora veamos qué es lo que pasa, o sea, tenemos que mirar con detalle qué es lo que le pasa a esto que está acá. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, seguimos entonces. acá arriba a la derecha dejé como la cuentita para no perder de vista qué es lo que estamos analizando, ¿no? Es esa resolvente. Entonces, miremos qué pasa si el determinante es positivo para empezar. Si el determinante es positivo, tenemos como distintas distintas chances. Me salteé cosas, me salteé todo. Perdonen, se me había salteado y ya no entendía dónde estaba. Sí, es un flashback de mate 3 para quienes hicieron mate 3, como dice Valentín. Sí, entonces, si el determinante es negativo, ¿qué es lo que pasa? Ustedes ven el puntero, ¿no? Se ve la flechita. Perfecto. Entonces, si el determinante es negativo, todo lo que está acá dentro de la raíz termina siendo positivo, ¿no? Porque tenemos un número positivo menos un número negativo, todo esto me da positivo. Y me da positivo y en módulo, ¿no? Como estoy tomando la raíz de esas dos cosas que se suman, a ver si lo... O sea, voy a tener traza más menos raíz cuadrado de algo que es más grande que la traza al cuadrado. ¿Se entiende esta notación bizarra que estoy usando? Entonces, lo que pasa es que cuando tome raíz me va a quedar a la traza le voy a estar sumando algo que es más grande que la traza y restando algo que es más grande que la traza. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tener lambda 1 y lambda 2 que son mis autovalores, los dos números reales, porque lo que estaba dentro de la raíz es positivo, pero lo que estaba dentro de la raíz es positivo, pero van a ser de signos opuestos, es decir, voy a tener un autovalor positivo y un autovalor negativo. ¿Ok? Eso, como para... O sea, voy a repasar un poco estas son cosas que vieron con Gabo también, entonces no quiero... O sea, lo que quiero es que todos más o menos recordemos de qué la va, después vamos a ver en aplicaciones, en ejercicios puntuales, cómo hacer estas cosas, pero para poner un nombre esto era un punto saddle, ¿no? Donde tenemos entonces, vamos a tener una dirección, tenemos dos autovalores reales, eso nos va a dar dos... dos autovalores reales distintos, eso nos va a dar dos autovectores distintos, uno va a estar asociado a lo que se llama la variedad estable, que es la dirección por la cual me voy acercando a ese punto que va a ser el autovalor o sea, esta dirección que está acá, ¿no? por la que me estoy acercando al punto fijo, va a estar asociada al autovalor negativo y esta que está acá va a estar asociada al autovalor positivo, eso se entiende, ¿no? ese marco se dice que sí se entiende ok, perfecto entonces lo que tenemos es lo que se llama un punto saddle o punto de encilladura ok, y un retrato de faz, o sea, tenemos acá el punto fijo que es lo que estoy señalando ahora y las trayectorias del sistema van a tener esta pinta ok, ahora después vamos a hacer un ejemplo más concreto esto es como para ir identificando los puntos y los posibles comportamientos si algo no se entiende no tengan miedo en frenarme por otro lado entonces eso era así el determinante era negativo ahora ¿qué es lo que pasa si el determinante es positivo? se me empiezan a dividir en posibles casos si el determinante es positivo ahora voy a tener algo que está restando a traza cuadrada entonces empiezo a tener que ver qué es lo que pasa con todo esto que está acá o sea lo que digo es que ahora voy a tener que ver qué es lo que pasa con todo esto que está acá con traza cuadrado menos cuatro veces el determinante qué pasa si es positivo si es positivo a ver me confundí con algo que dije antes o lo dije bien ah no está bien entonces si esto es positivo pero el determinante es positivo lo que tengo ahora para usar la misma anotación que usé antes es que ahora tengo adentro de la raíz traza cuadrada menos cuatro veces el determinante ok pero esto o sea en total me va a dar una cuenta que es traza más menos algo que es más chico que la traza cuadrada raíz de eso si estoy usando como la misma anotación esta que usé acá arriba entonces qué es lo que pasa yo voy a estar tomando la traza y la voy a estar sumando y restando algo que va a ser más chico que la traza entonces ahora voy a tener también autovalores reales pero los dos del mismo signo eso se ve bien entonces lo que va a determinar el comportamiento ahora entonces por lo tanto va a ser lo que está fuera de la raíz o sea el signo que tenga la traza si la traza es positiva me va a pasar que los dos autovalores van a ser reales y positivos y si la traza es negativa los autovalores van a ser los dos reales y negativos eso se ve bien entonces acá por ejemplo a la derecha tenemos un diagrama posible con lambda 1 y lambda 2 los dos negativos o sea esto es lo que se llama un nodo estable o sea voy a tener acá no lo puse pero estos puntos fijos se van a llamar nodos que van a ser estables o inestables esto es esto es si lambda 1 y lambda 2 los dos son negativos y esto es si lambda 1 y lambda 2 son los dos positivos ¿ok? ¿sigo? o alguien quiere preguntar algo yo hago una pregunta lo que graficaste ahí a la derecha sería un nodo estable ¿verdad? sí el caso inestable imaginate lo mismo pero la flecha saliendo digamos fijate que acá todas las flechas están yendo al punto fijo por eso se dice que es un nodo estable porque todas las trayectorias van a terminar ahí uno inestable imaginate el mismo diagramita pero las flechas las flechas al revés las flechas al revés gracias tipo para el caso inestable para el caso inestable voy a usar este colorcito imaginate que tengo las flechitas todas al revés bien bueno ahora sí ¿sigo? ¿puedo hacer otro comentario barra consulta para eso? sí, obvio noten que cuando es tienen el mismo signo en este caso está discutiendo Santi hay uno que estraza más algo y otro que estraza menos algo entonces aunque tienen el mismo signo son son distintos en módulo ¿sí? ¿alguien se anima a decir en el dibujo que hizo Santi abajo a la derecha en qué dirección es mayor el autovalor y en qué dirección es menor? bien ¿por qué? bien es eso fíjense que si está lejos por ejemplo yo no sé si puedo notar pero bueno cuando X e Y son parecidos pero arriba a la derecha por ejemplo te moves bastante más rápido en la dirección de X entonces donde está más achatado eso te da la idea de cuál es el mayor perfecto eso nomás gracias creo que podés anotar igual Juan si querés sí pero no quiero arruinarte los colores tranqui igual ahora lo borro a todo si querés dibujar ahí encima bueno pero se entendió entonces siguen ahí como que dejé de escuchar a todo el mundo ok perfecto bueno seguimos entonces entonces seguimos analizando casos seguimos todavía en el caso determinante positivo pero ahora miramos el caso donde lo que está dentro de la raíz valga cero y ahí qué pasa tenemos de repente un único un único autovalor ¿no? bien entonces tenemos un único autovalor perdí 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 el puntero problemitas técnicas denme un segundo ahí volvió tenemos un único autovalor entonces ante esta situación puede ¿quién está hablando? alguien habló sí esto es si delta cero ¿no? ¿cómo? esto es el determinante cero ¿no? no estoy diciendo determinante positivo y que es como su caso de esto si lo que está acá adentro me vale cero ok sería el caso bueno justamente esto traza cuadrada igual a cuatro veces el determinante estaba escribiendo y por eso me distraje bien entonces ante esta situación puede que existan dos autovectores o que exista solo uno y esto depende un poco de la forma que tenga el sistemita entonces acá traigo ejemplos si tenemos un sistema que tiene esta pinta que está acá esta pinta que está ahí esta pinta que está acá vamos a tener que todo autovector todo vector en 2D es un autovector ok eso quiere decir que todas las direcciones se van a acercar o alejar con la misma velocidad del punto fijo entonces tenemos un esquemita como lo que tenemos acá o sea acá faltan los ejes pero imagínense que como teníamos antes este es el eje y este es el eje x todas las direcciones tienen la misma velocidad ok eso se entiende o sea si pensamos el autovalor como la velocidad con la que me acerco me alejo del punto fijo en este caso que tenemos autovalor real tenemos eso no sé si quieren que me detenga más en este caso no sé si se entiende si no se entiende yo no entendí perdón porque te da una estrecha ¿qué pasó? ok entonces podemos hacer bien entonces hagamos un poco y de paso hacemos un poco de las cuentas que vamos a hacer pero si yo tengo una matriz como esta ¿no? poner que en vez de lambda directamente lo llamo por ahora tengo un sistema que tiene esta pinta y hago todo lo que dijimos antes de buscar autovalores ¿no? o sea olvídate que estamos en esta resolvente y estamos de cero buscando el determinante de la matriz esta a menos lambda por i igual a cero sí esto me daría a menos lambda al cuadrado igual a cero ¿no? porque es hacer tengo esta matriz ahora a menos lambda a menos lambda cero cero y le estoy calculando el determinante sí y entonces esto se cumple para lambda igual a ¿no? entonces tenés un solo autovalor de módulo a que es lo que tenías en la diagonal sí y ahora decís bueno quiero ver qué pasa con las direcciones cuando yo pongo lambda igual a se tiene que cumplir esto que está acá que esto que está o sea que esto que está acá por x y sea igual a cero sí ok entonces pero qué pasa te queda tipo la matriz nula por x y igual a cero entonces cualquier vector te cumple con esto que te da eso claro sí 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 entendí entonces otra manera de verlo es decir imaginate que vos tenés elegiste dos vectores b1 y b2 voy a borrar estos dibujitos imaginate haber dicho de otra manera si vos te imaginás que tenés algún auto vector b1 asociado a este autovalor ok sí y algún otro asociado a este autovalor y a ver qué era lo que quería hacer pará no esto así no perdón imagínate que vos tenés algún autovalor b1 que cumple que está asociado a ese e a la lambda t y vos tenés otro autovalor b2 que está asociado a ese ah está bien está bien lo que estaba haciendo e a la lambda t más e a la lambda t ¿no? tu solución general dijimos que la podías escribir de esta manera sí con acá una cierta constante c1 y acá una cierta constante c2 sí y esto era tu x de t y de t la solución del sistema sí pero fíjate que acá esto lo podés escribir como c1 b1 o sea podés sacar de factor común e a la lambda t claro claro porque es el mismo y entonces esto que es un tercer vector b3 también cumple entonces vos tenés que cualquier vector de r2 cumple de estar asociado a un autovalor lambda ok ahí es el mismo sí entonces todas las direcciones se van a acercar o alejar con la misma velocidad asociada del punto fijo ¿ahí se entendió? sí sí entendí perfecto gracias de nada bien entonces eso esto que tenemos acá se llama nodo estrella que puede estar o que todas las flechas estén yendo al punto fijo o que todas las flechas estén saliendo del punto fijo también lo que puede pasar es que tengamos un solo autovector asociado que es el caso que tenemos acá ok siguiendo como un poco con las cuentitas que planteamos recién yo voy a tener que para buscar para buscar autovalores voy a haber hecho el determinante de esto el determinante de esto que me va a dar bueno por un segundo voy a llamar a esto a ¿no? voy a tener que el determinante va a ser lo mismo a menos lambda al cuadrado igual a cero esto tenemos un autovalor lambda igual a a y cuando yo lo reemplazo para buscar autovectores ahora voy a tener la motriz cero b cero cero y esto por xy me tiene que cumplir que me dé el cero cero entonces ahora no tengo lo mismo que tenía arriba ahora yo voy a tener una condición que es que b por i con b distinto de cero me dé cero es decir los autovectores van a tener la pinta i igual a cero por ejemplo o sea que va a ser el eje x el autovector asociado entonces tengo un solo autovector cuando tenemos este caso se puede hacer o sea se puede buscar otra condición adicional no quiero meterme en infinito detalle con esto pero uno puede buscar un segundo o sea uno puede definir un segundo autovector que cumpla con esta condición no este igual no va perdón uno puede pedir esta condición y esto es lo que se llama un autovector generalizado y cambia un poco la forma o sea cuando voy a escribir la solución del sistema ahora para este caso de tener un solo autovector la completo digamos de esta manera lo mismo que teníamos antes lo mismo que teníamos antes esto no se preocupen mucho lo estoy escribiendo más como repaso general no hace falta más una segunda constante y ahora mi segundo como el segundo autovector va a tener una pinta como este va a estar asociado al mismo autovolor porque tenemos un único autovolor pero la única dirección propia digamos la única dirección que voy a tener en la que es una única dirección fija en la cual si mi condición inicial está ahí voy a evolucionar solo en esa dirección es una sola y por eso tenemos un diagrama como el que tenemos acá tenemos una única autodirección que la voy a marcar con colorcito autodirección de nuevo un único autovector que sería esta que es una variedad lineal del sistema donde tenemos esto y luego las otras trayectorias van a ir hacia ese nodo o se van a ir desde ese nodo pero solo tenemos un autovector asociado una manera de pensar lo que pasa con estas trayectorias es si uno tiene un nodo estable o un nodo inestable y va acercando los dos autovectores como va colapsando a esto que se llama un nodo degenerado es un caso como súper específico en la guía no hay muchos casos de nodos degenerados es como para que lo tengan en mente pero no no sé yo diría que no se preocupen demasiado por los nodos degenerados está bueno tenerlo como para poder identificarlo si aparece es entonces volviendo a la base es un autovector con un solo autovector asociado que es distinto del otro caso que tenemos acá de un nodo estrella en el cual tenemos un autovector pero cualquier dirección es un autovector ¿ok? ¿sigo? buenísimo entonces el último caso de determinante positivo no mentira no es el último caso pero seguimos con los casos es si ahora lo que tenemos adentro de la raíz es negativo y ahí tenemos un problema ¿no? porque tenemos la raíz de un número negativo y ahí es donde entran los números complejos ¿no? entonces ahí pasamos a tener autovalores complejos ¿qué pasa? tenemos dos casos distintos de autovalores complejos ¿no? un segundo si tenemos que la traza no es nula o sea que lo que está acá afuera esto es súper importante además para más adelante si la traza no es nula todo esto que está acá ¿no? como ahora tengo más menos y por la raíz de dado vuelta a lo que está dentro ok hacíamos eso cuando teníamos números imaginarios era si lo de adentro de la raíz es negativo o sea si traza cuadrado menos 4 veces el determinante es negativo entonces cuando introducimos complejos lo que hacemos es ponemos una i afuera de la raíz esto es para quienes no hayan trabajado tanto con números complejos ponemos una i raíz de lo que estaba dentro de la raíz dado vuelta ok entonces ahora esto es positivo ok porque lo di vuelta y la raíz de esto lo puedo lo puedo calcular pero a las expensas de que ahora tengo un número complejo ahí dando vuelta escrito de forma sencilla todo esto se va a reducir a escribir algo que tiene una parte real que la llame alfa acá y una parte imaginaria y omega ok donde alfa y omega son números reales ahora solo que tengo esta i de número imaginario hasta ahí todo bien antes de seguir bien ahora recordemos que yo iba a tener soluciones del tipo e a la lambda t o sea estoy buscando las lambdas que cumplen con soluciones de este tipo si yo ahora tengo números complejos voy a tener entonces un e a la lambda t va a ser un e a la alfa más menos i omega por t si y esto como esto lo puedo separar en esto que les escribí acá e a la alfa t por e a la más menos i omega t y entonces lo que tenemos es una parte que crece o decrece en módulo e a la alfa t a medida que t avance va a crecer si alfa es positivo y decrecer si alfa es negativo ¿no? ¿eso se entiende? bien y por otro lado tenemos un e a la más menos i omega t que esto ¿qué va a ser? esto ni crece ni decrece en módulo si lo pensamos en el eje imaginario y el eje real un e a la i omega t es algo que está girando siempre a la misma distancia ¿no? con un radio fijo o sea acá es como tengo un 1 por e a la i omega t esto está girando para un sentido o para el otro depende de si es más i a la i omega t o menos i omega t para quienes estudiaron en el repaso de complejos del otro día recuerden que esto se puede escribir como coseno de omega t más menos i por el seno de omega t donde de nuevo esto era la parte real esto era la parte imaginaria entonces si piensan que esto va variando en el tiempo escribimos con circunferencias como esta que tenemos acá ¿sí? entonces tenemos algo que gira multiplicado por algo que crece o decrece en módulo dependiendo de si alfa es positivo o si alfa es negativo eso nos da espirales como lo que tenemos acá a la derecha en este caso es una espiral que está yendo hacia el punto fijo o sea la parte real tenemos un alfa negativo empezamos acá y a medida que avanza el tiempo me voy decreciendo en módulo me voy acercando al punto fijo a medida que voy girando por la parte que tiene algún iomeat ¿se entiende eso? ¿o no se entiende? o sea pueden decir que sí que no necesito como un feedback ¿se entiende bien? bien perfecto estos puntos fijos de nuevo estamos poniéndoles nombres se llaman focos que van a ser focos atractores si me voy hacia el punto fijo o focos repulsores si me alejo del punto fijo ahora tenemos otro caso posible en medio de todo esto que es que la traza sea nula o sea que la parte real o sea los autobalores van a ser todavía imaginarios o complejos mejor dicho pero van a tener parte real nula que era distinto del caso anterior entonces estos puntos no lo anoto acá se llaman centros solo oscilan alrededor del punto fijo no se acercan no se alejan ok y siempre describo o sea si yo empecé con esta condición inicial en este ay si yo empiezo con esta condición inicial me quedo siempre describiendo circunferencias a esa misma distancia del punto fijo si yo empecé con esta condición inicial estoy en esta circunferencia etc eso se entiende buenísimo entonces ya vimos todos los casos que teníamos para ver vimos todos los casos si vimos todos los casos entonces resumiendo podemos en el plano dado por esto es un ejercicio de la guía que en la guía se los piden hacer con creo que había un sistemita en particular pueden hacerlo ustedes para repasar y para fijar un poco estas ideas pero entonces esto fíjense es el plano dado por para sistemas 2D traza en un eje determinante en otro eje ok y entonces ¿qué es lo que pasa? habíamos dicho para determinante negativo o sea este punto que está acá vendría a ser el 0,0 ok el origen para determinante negativo no importa la traza tenemos punto sal ok y para determinante positivo pasamos a tener un montón de comportamientos posibles que entonces dependía si la traza es negativa y estoy por fuera de la curva esta que es esta curva que está acá separa el caso si estoy adentro tengo autovalores complejos si estoy afuera tengo autovalores reales si estoy acá abajo en esta zona tengo dos autovalores reales distintos negativos eso me da nodos estables si estoy por acá arriba me dan nodos inestables porque tengo autovalores los dos reales los dos positivos entonces tengo puntos fijos de los que me alejo si estoy justo en esta curva era el caso de tener un único autovalor real y eso me daba o nodos estrella o nodos degenerados dependiendo de la forma del sistema si estoy ahora por adentro de esta curva tengo espirales estables o espirales inestables y si estoy justo en el caso traza cero cuando tenemos complejos tomamos parte real o tomamos parte real e imaginaria en el diagrama de fases pregunta Matías cuando vos tenés soluciones con autovalores complejos eso es un ejercicio de la guía si no me equivoco es el ejercicio 3 o el 4 ahora después te lo digo cuando vos tenés autovalores complejos vas a tener autovectores complejos también pero nosotros vamos a graficar la solución en el espacio real ¿qué es lo que pasa? cuando vos tenés una solución que tiene parte real y parte imaginaria esto también es repaso de mate 3 la parte real y la parte imaginaria de una solución son soluciones linealmente independientes de su ecuación original ¿ok? y esto de que vas a tener una parte que oscila y una parte que decae por ejemplo para la parte de las espirales eso lo vas a ver cuando si vos haces todo eso de tomar tu parte real y tu parte imaginaria vas a llegar a lo mismo o sea las trayectorias que yo describí es en el espacio de fases en el espacio x y las trayectorias no estaban no había ningún diagrama en el eje imaginario lo que estaba hablando de imaginarios era de los autovalores ¿ok? bien entonces también a este diagramita si quieren le podemos agregar la información una información adicional que es si yo ahora grafico a esto le sumo como un diagramita de que pasa con la parte imaginaria y la parte real de los autovalores o sea de los lambda ¿acá qué teníamos? a ver ¿quién se acuerda? ¿qué pasaba acá? si yo quiero hacer dos puntitos que representen los autovalores y este es el eje real este es el eje imaginario ¿alguien se anima a decir? ¿cuánto silencio? ¿se entendió la pregunta? ¿o no se entendió la pregunta? yo tengo quiero graficar ahora a este diagramita que tengo acá quiero como agregarle la información de qué pasaba con la parte imaginaria y la parte real de mis autovalores ¿no? entonces quiero hacer un diagramita que sea el eje imaginario el eje real y poner puntitos a donde caen mis autovalores ¿cuál es lo que pasa? entonces para puntos ¿qué pasaba? este es el eje real de mis autovalores parte real parte imaginaria están sobre el eje real como dice José uno positivo y uno negativo ¿no? eran reales de signos opuestos entonces voy a tener algo de esta pinta de nuevo un puntito implica dónde están mis autovalores por eso acá puse como un lambda ¿ok? bien vamos ahora al caso de nodos estables hago acá los ejecitos ¿qué pasaba acá? ¿a dónde tengo que poner? el negativo del eje real los dos puntitos ¿no? entonces acá en los nodos inestables es lo mismo pero los dos del lado acá ¿qué pasa ahora justo sobre esta curvita de acá? tengo un autovalor muy bien real perfecto y negativo pues la traza es negativa ¿sí? a ver ¿se va entendiendo lo que estoy haciendo? ¿hay alguien que no entienda? o sea no tengan miedo de preguntar esto es como resumir un poco toda la información que acabamos de ver acá por lo tanto acá arriba o sea es la misma curva acá voy a tener un autovalor positivo bueno y ahora ¿qué es lo que pasa acá adentro? espirales bueno lo puedo hacer ahí adentro esto es más fácil espirales inestables digo espirales estables ¿cómo sería? parte red negativa ajá y tengo imaginarios o sea se me van a despegar ¿no? es como que ahora voy a tener algo así porque tengo el más menos y algo la parte imaginaria es igual en módulo ¿no? por eso van a estar como aquí distantes desde acá y alguna parte real negativa ¿alguien no entendió esto? puede levantar la mano o abrirse el micrófono que es lo equivalente en estos tiempos modernos son conjugados exactamente o sea la pregunta de Valentín era si eran complejos conjugados y si por eso escribíamos o sea teníamos alfa más menos y omega ¿se acuerdan? estos son complejos conjugados bueno entonces espirables inestables ya que estamos cancheros ¿qué pasaría? conjugados pero parte real positiva muy bien y entonces justo acá ¿qué pasa? justo donde dice centros ¿no? imaginarios puros o sea no hay parte real siguen siendo complejos conjugados pero sin parte real bien hay como que nos falta solo esta línea que medio que es un caso que pasamos por alto no nos preocupamos mucho que era determinante igual a cero cuando determinante igual a cero pasa algo que es que voy a tener un autovalor nulo básicamente o sea sobre esta línea voy a tener un autovalor nulo y eso va a implicar que voy a tener una recta entera de puntos fijos en algún lado ¿ok? entonces si hago la ultramita justo en esta parte lo que va a pasar es que voy a tener un autovalor un autovalor cero y un autovalor acá sí Juan me dice solo para el sistema lineal sí lo de la recta de puntos fijos es solo para el sistema lineal por eso no nos preocupamos mucho por este caso porque a nosotros nos interesa todo esto sacar lo que vamos a después usar para el caso no lineal entonces justo el caso determinante nulo es como un caso que no nos interesa demasiado pero por completitud ya que estamos acá lo estoy llenando digamos y entonces acá abajo es lo mismo que teníamos ahí arriba solo que ahora vamos a tener un autovalor negativo y uno nulo ¿ok? wow cuánta información José acá dice esa figura está genial como que colapsa te colapsa la dimensión dice Valentín sí pensá si lo pensás en términos de la velocidad o sea de un autovalor como una velocidad es como que de repente tenés una dirección vas a tener una dirección en la cual no tenés velocidad entonces eso significa que tenés como muchos puntos fijos por eso ahí se llama se le dice puntos fijos no aislados o sea en términos de la solución a ver en términos de la solución si nosotros teníamos esa solución general ¿se acuerdan? de c1 por b1 por e a la lambda t y qué sé yo si tenés un autovalor nulo el e a la lambda t te da tenés e a la cero que es un 1 más otro que sí te va a dar c2 b2 e a la lambda t o sea tenés un autovalor distinto de cero y uno que es cero y esto va a ser tu solución justo en esa justo cuando el determinante es cero qué es lo que pasa acá va a haber esta parte de la solución o sea esta solución es una solución constante o sea quiere decir que tenés toda una dirección en la cual si estás en esa dirección no te moves o sea vas a tener una dirección entera de puntos fijos ok o sea vas a tener como si lo querés representar vas a tener alguna dirección en la cual si estoy acá todo punto es un punto fijo no me voy a mover entonces me voy a terminar moviendo en la dirección de este otro auto vector exacto bueno pero eso no se preocupen mucho por ese caso acá lo llené por completitud lo que nos va a interesar o sea van a ver que lo que más nos va a interesar es poder identificar puntos ADL espirales nodos estables nodos inestables espirales inestables incluso el caso de centros vamos a ver que es un caso problemático cuando vayamos al caso no lineal o sea todo esto es todo esto que está acá es de nuevo es el esquema de qué es lo que pasa para sistemas lineales 2D y esto va a ser como nuestro mapa que nos va a reservir para analizar sistemas no lineales ¿alguna duda adicional? a ver voy a guardar así queda bien queda el screen grabado bueno entonces es eso con esto tenemos todo o sea solo en el eje a ver Julián pregunta solo en el eje horizontal en el medio del diagrama los autodectores son iguales en módulo solo en el eje horizontal en el medio del diagrama vos decís acá no no termino de entender la pregunta Julián si mirá igual Julián mirá el caso vos podés tener un punto saddle donde un autovalor sea 1 y el otro menos 1 esos dos son autovalores iguales en módulo no sé si estabas hablando de los autovalores o de qué pero si yo tengo ok no el módulo el módulo acá por ejemplo en punto saddle puede ser podés tener uno que sea 1 otro que sea menos 1 o podés tener uno que sea 1 y el otro menos 3 digo podés tener módulos iguales en los autovalores o módulos distintos en los nodos acá sí vas a tener siempre una dirección con mayor módulo que otra porque lo ves acá mismo vas a tener siempre un puntito que va a tener un módulo mayor que otro mismo acá y en las espirales en las espirales van a ser del mismo módulo porque son complejos conjugados sí hola sí sí justo ahí donde dibujé con violeta esa línea apunteada quería saber si solo en esa línea los auto los autovalores tienen el mismo módulo o sea son equidistantes al origen porque en los demás lugares no a ver déjame pensarlo necesariamente podés decir en el caso traza nula sí en el caso es verdad de este lado en el caso traza nula a ver se ve la cuenta eso ¿no? en la línea que dibujaste es efectivamente donde tiene el mismo módulo pero igual que tengan mismo módulo que tengan distinto módulo para un SADL es lo mismo exacto lo que ocurre cualitativamente que siempre vas a terminar en el infinito exacto claro o sea el mismo módulo se ve acá si la traza es 0 pero tenés determinante negativo lo que tenés es más menos raíz de 4 veces determinante justo ahí donde vos tenías el violeta este ok justo en toda esta línea como dice Juan igual lo que nos interesa es que esto nos dividió en que todo lo que pase cuando tenés determinante negativo son puntos SADL entonces lo que va a pasar es vas a tener o un punto SADL súper simétrico como ese que estaba dibujadito ahí ¿no? en una de las primeras diapos donde vos tenías un punto fijo acá y esto era como todo súper simétrico me faltan las flechitas pero supongamos que es para allá para allá para allá para allá o vas a tener cosas más drásticas o sea que te vas a pegar más rápido a una dirección que otra porque ¿no? podés tener algo como algo que sea como más tipo así como que tenga mucha más velocidad en una dirección que en otra pero cualitativamente es lo mismo ¿ok? es un punto que por una dirección te acercás y por otra te alejás está bien perfecto me quedó clarísimo era para ver si había entendido bien el diagrama si estaba bien eso que decías más o menos sí, sí, sí es eso bueno de nada ok ¿qué hora es a todo esto? justo eso me iba a fijar ¿qué hora es? 12.44 ok bueno entonces ¿esto se entendió? ¿hasta acá llegamos? entonces ahora para mí ¿cómo están? o sea la idea ahora sería resolver algún ejercicio de la guía ok bien entonces queremos dejar un rato de consultas para el final pero hagamos cinco o sea en cinco empezamos con un problema ¿ok? dale o sea cinco o sea aposta para no atrasarnos más son 12 45 46 y 50 o sea cuatro minutos y 50 sigo ¿qué hora es? un chico yo de Gracias. 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 Ya volvieron, de sumate. Bien. Casi les digo, están ahí mis días. Ese chiste lo voy a hacer varias veces en el cuatrimestre, sepanlo. En fin. Entonces, ahora que tuvieron un mini ratito, también, si alguien necesita hacer consulta de lo que vimos hasta recién, es el momento. Se va a las tres, va a las dos. Ok. Nadie pidió hacer consultas. Seguimos. Entonces, yo tengo varios ejercicios que pensaba que podíamos ver hoy, pero este repaso llevó un poco más de tiempo de lo que tenía planeado. Así que, vamos a empezar un poco más tranqui y vamos a ver hasta dónde llegamos. Mi idea sería dejar... A ver, son las doce y cincuenta. Digamos que una y veinticinco, una y media, más tardar, cortar con la clase, así pueden hacer consultas quienes tengan consultas para hacer. Díganme si con media hora de consultas hoy, más o menos, piensan que vamos a estar. O sea, depende de cuánta gente tenga cosas para consultar. Esto es como un sondeo. Ok. Bueno. También voy a intentar terminar tipo I-20, así tenemos por ahí un poquito más. Bueno, pero el que no tenga consultas se puede quedar a la sección de consultas y a veces, si es que no tienen consultas por no haber avanzado con las guías, se pueden quedar y aprovechar esto de que hay exposición de lo que alguien está consultando, para nada, para ir dándose una idea de cómo resolver cosas, por ejemplo. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio de la guía, que es un poco bajar a tierra todo esto que estuvimos viendo, y hacer un ejemplo de verdad. O sea, empezar a hacer una cuenta. Hasta ahora fue todo un repaso bastante teórico, donde hablamos parte real, parte imaginaria, no le pusimos un par de ejemplos concretos, pero agarremos un sistema y veamos qué le pasa. Ok. Como repasito final de todo esto. Entonces, Pizarrón. ¿Alguien me dicta? Me pide copiarme el sistema. El sistema era, a ver... 4x menos y, 2x más y. Este es el sistema. El sistema del ejercicio 1, 4x menos y, 2x más y. No. Tenemos un sistema concreto ahora, que queremos... ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? No entiendo dónde me quedo. Sí. Ahí va. Ahí va. Ahí volví. Ahí volví. Entonces tenemos este sistema. El ítem A decía, escribirlo en forma matricial. Eso es fácil. Es decir, x punto y punto es igual a... Esto lo estamos haciendo así, paso a paso, como para repasar un poco cómo se iba de una anotación a otra. ¿Esto se entiende? O sea, mejor dicho, en vez de preguntar así, voy a preguntar ¿Hay alguien que no entienda el paso de acá a acá? O es el remomento para consultar esto. Sin vergüenza. Si no, sigo. Ok, sigo. Entonces algo que me olvidé de decir es, los sistemas lineales que estamos estudiando siempre tienen como un punto fijo en el origen, ¿no? O sea, el único punto fijo de este sistema es el 0, 0. Y después me pedía mostrar el polinomio característico, encontrar los autovalores y la solución general del sistema. Entonces... ¿Qué tengo que hacer para encontrar los autovalores? Plantear el polinomio característico, ya lo sé. Pero ¿cómo planteaba el polinomio característico? Estoy buscando hacerlo un poco más interactivo. Alguien que se anime. Con el determinante de A menos lambda por identidad. Perfecto. Perfecto. El determinante de esto que estoy escribiendo acá. Y esto era, entonces, 4 menos lambda. 1 menos lambda. 2 menos, menos 2. Lo cual me da más 2. ¿Sí? Entonces esto me da... 4 menos 4 lambda. Menos lambda. Más lambda cuadrado. Más 2. Más 2. Lo cual es igual a... Lambda cuadrado. Menos 5 lambda. Más 6. Que es lo que me pedía mostrar el problema de que este era el polinomio característico. Y entonces ahora es aplicar lo que vimos recién. Tengo que buscar raíces. Lambda 1 y lambda 2. Tales que... Cumplan con esto que es una cuadrática. Y entonces... Puso la resolvente. 5 más menos... Raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25. Menos 4 por 6 por 1. O sea, 4 por 6. Todo sobre 2 veces lo que acompaña al término cuadrático. O sea, 2. Entonces me queda 5 más menos... Raíz cuadrada de 25 menos 24 es 1. O sea, 5 más menos 1 sobre 2. O sea que vamos a tener... Un lambda 1 que es... 5 menos 1, 4. Dividido 2, 2. Y otro que es... Lambda 2 igual a 3. ¿Sí? Sí. Bien. Y entonces ya podemos decir... Qué tipo de... Qué tipo de... Punto fijo tenemos, ¿no? ¿Alguien se animó a decirlo? Nodo inestable. Nodo inestable. Ojo Manuel. Manuel que dijiste inestable solo. Como inestable puede ser un foco también. Tenemos que añadir la información de si es... Un nodo o un foco. Foco eran las espirales. Cuando tenemos autodolores reales tenemos un nodo inestable. Bien. Entonces tenemos un nodo inestable con la andada. Entonces ahora... ¿Santi? Sí. Sí, soy Juan. Pequeño comentario con eso de inestable también. Tenga cuidado ahora que los ADELS tienen una dirección estable y una inestable, pero no son atractores. Entonces, en 2D capaz hablamos más de atractores, repulsores y... Cuidado un poco con eso, con las palabras. Sí, estoy de acuerdo. Que es distinto del caso de una D donde teníamos que un punto fijo solo podía ser o estable, en términos, si querés, absolutos, o inestable, o tener una estabilidad no definida. Bueno. Entonces tenemos los dos autodolores. ¿Qué falta? Si me pedían escribir la solución general del sistema. Autodectores. Muy bien. Entonces voy a borrar esto. A ver, voy a guardar un screenshot por las dudas. Entonces, voy a borrar esto. A ver qué me gustaría quedarme acá. Bien. A ver si... No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Teníamos 4 menos lambda. Acá había un menos 1. Acá había un 2 menos lambda. Y acá un 1. Así era, la matriz. Pero... 4 menos 1. Al revés. Un 2 y un 1. Ahora sí. Y teníamos lambda igual a 2 y lambda igual a 3. Vamos de a 1. Con lambda igual a 2, entonces lo que tenemos que hacer es que se cumpla esto. 4 menos 2, 2. Menos 1, 2. 1 menos 2, menos 2. No, menos 1. Qué tonto. Por xy. Tiene que darme 0. O sea, el vector 0, 0. Sí, esta es la ecuación de la cual voy a sacar mis autovectores. O sea, ahora... Busco... Autovex. Y entonces de acá, ¿qué condición sacamos? Sacamos que 2x menos y... Tiene que ser 0 para esta condición. O sea que y tiene que ser igual a 2x. O sea que voy a tener un autovector b1... que va a tener la pinta. x, 2x. Podemos sacar el factor común, el x, ¿no? Que es un numerito, en definitiva. Y la dirección que me queda es el 1, 2. O sea, esto lo voy a llamar autovector b1. ¿Eso se entiende? ¿O hay alguien que no lo entienda? Sí, bien. Buenísimo. Y lo mismo hago para buscar el segundo. Esto era lambda 1, lambda 2. Entonces ahora tengo 4, menos 3, 1, menos 1, 2, menos 2. Por xy. 0, 0. Y ahora de esto saco la condición. x menos y igual a 0. O de la de abajo, 2x menos 2y igual a 0, que es lo mismo. O sea que y igual a x. O sea que voy a tener un b2, que es el 1, 1. Y entonces, si yo quiero escribir la solución general... Tengo un 1, 2 asociado al 2, y el 1, 1 asociado al 3. Entonces... Ahí volvió. Ahí volvió. Ahí volvió. No, no volvió. Sí, ahí volvió. Borramos esto. Entonces, si yo ahora quiero escribir la solución general... x de t y de t es, dijimos, alguna constante. Por mi vector b1, que era el 1, 2. Por e a la lambda 1, que era 2, t. Más alguna otra constante. Por el 1, 1. Por e a la 3, t. Sí. Bien. ¿Cuál era el siguiente ítem? Clasifica el punto fijo, ya lo hicimos. Y dice, resuelva el sistema con la condición inicial x0 y 0. Acá se me borró. ¿Alguien tiene la guía a mano y me dice la condición inicial? 3, 4. O sea, ahora quiero la condición inicial x0 y 0. 3, 4. Y entonces acá, ¿no? Lo que tengo que hacer es... Es decir, 3, 4 es igual a... Condición inicial es t igual a 0, ¿no? Está andando medio raro, como con delay esto de la pizarra. 3, 4. Entonces, lo que voy a tener es... C1 por 1, 2. Más C2 por el 1, 1. ¿Sí? Y entonces, lo que voy a tener son dos igualdades. O sea, dos ecuaciones, dos incógnitas, para determinar las constantes para este caso en particular. Me va a quedar C1 más C2 en la corona de arriba. Y 2C1 más C2 en la de abajo. ¿Hay alguien que no entienda este paso? Bueno, entonces tenemos dos ecuaciones. Escrito de otra manera es... C1 más C2, tiene que ser 3. Y 4 tiene que ser igual a 2SC1 C1 más C2. Lo que tienen que hacer acá es... Y despejemos. O sea, por ejemplo, de la primera ecuación digo... C2 es 3 menos C1. Y entonces acá digo... 4 es... 2C1... Más... 3 menos C1. ¿Sí? Y entonces... El 3 me lo puedo llevar para allá. Me queda 1 igual a... 2C1 menos C1. Ya me despejé C1. Y entonces, usando esta información... Me queda que C2 es 3 menos 1 es 2. O sea que la solución... X de T... Y de T... Con condición inicial... Esa que nos dan ahí... Pasa a ser... 1, 2... Corea de la 2T... Más... 2... Por el 1, 1... Corea de la 3T. ¿Esto se entendió? Bien. Buenísimo. Genial. Esto sí es como... Rea modo de repaso... Pero... Pero como hay gente que quizás... No... No tuvo materias... De matemáticas... Donde vieron esto de esta manera... Está bueno como... Ponernos todos... Todos en órbita del mismo tema. Bien. Siguiente problema. Siguiente problema... Vamos a... A empezar... Ah... Bueno, no hice... No hice un diagrama... Pero... Si tuviéramos que hacer un diagrama... Volvamos... La solución general era... Dijimos... C1... Era así... 1, 2... Era asociado al E a la 2T... Y el 1, 1... Asociado al E a la 3T... Esto teníamos... Esto era X de T... Y de T... Entonces... Si nosotros quisiéramos... Hacer un... Retrato de fases de esto... Tendríamos... I... Eje I... Eje X... La dirección 1, 1... Es... Esta que está acá... Es la dirección I igual a X... ¿No? Y la segunda dirección... Tiene el doble de pendiente... Acá tenemos el punto fijo... Es un punto fijo... Inestable... Si estoy en esta dirección... Me voy a ir... Y solo ir por ahí... Si estoy en esta dirección... Me voy a ir... Y solo me voy a ir por ahí... Y ahora... Nada... Son todas trayectorias que se van... ¿Ok? Entonces... Como teníamos ahí... En los nodos... Lo que voy a tener es... Son cosas que se van... Para hacerlo con detalle... Tendría que ver... Como son los módulos de la velocidad... En distintos lugares... Pero tengo todas cosas que... Se van a ir de ahí... Si... Ahora... Algo importante... Que lo voy a remarcar con un colorcito... Que todavía... No me quiero adelantar mucho... Pero... Esto es importante... Si yo tengo estas dos direcciones... Que son los dos autovectores... Lo que hacen... Estas direcciones... Esta... Si... Bueno... Estos autovectores es... De alguna manera... Ahora... Porque están todos yéndose... Y vemos que la cosa se va... Toda de ahí... Del nodo... Pero lo que vamos a ver es que... Estas direcciones... Que se llaman... Variedades... O sea... Que son estas... Si yo tengo... De nuevo... Una condición inicial... En un punto de acá... Sobre esta recta... La evolución temporal de ese punto... Va a estar siempre sobre esa recta... ¿No? Sobre esa dirección... ¿Eso se entiende? Sí... Bien... Mismo... Si... Tengo una condición inicial... Sobre esta... Solo... Voy a estar sobre esta recta... O sea... Sobre esta dirección... Que es... Una de estas dos autodirecciones... Voy a poner... Colorcitos... Esta era... No... Esta era... Esta... Y esta era... Esta... Lo que vamos a ver... Es que... De alguna manera... Estas direcciones... Nos van a estar... Separando... El espacio de fases... Y el tipo de trayectorias que voy a tener... O sea... Esto de que acá voy a tener... Unas trayectorias con una cierta velocidad... Que se van y demás... Eh... De alguna manera... De estas direcciones... Me separan... El espacio de fases... Y entonces... Si yo quiero ver... Por ejemplo... Como decíamos... Para una integración... Esto lo vamos a ver más... Por ahí el viernes... Pero como para adelantarles un poquito... Si yo quiero ver... Más o menos... Cuántas condiciones iniciales... Tengo que tirar... Para tener al menos una trayectoria... Eh... Una trayectoria representativa... En cada zona... Bueno... Esto ya me dividió el espacio... En que voy a... Estaría bueno tener una condición inicial por acá... Una acá... Otra acá... Otra por acá... Ok... Que es una entre las dos direcciones... Otra por afuera... Otra por el otro lado de afuera... Y otra entre estos dos... Bien... No sé Juan... O Facu... Si quieren agregar algo más... Si no... Paso de ejercicio directamente... Bien... Tomo el silencio como que no hay nada para agregar... Que ahora estamos... A todo esto... Y cuarto... Bueno... En lo que queda... Planteemos... Aunque sea un ejercicio más... Y... Al menos... Para... Para empezar... ¿Podés meter algún argumento de simetría para usar? Doctor... Depende... Depende de cuán... Pasa que vos... Lo que querés con un retrato de fases es... Meter alguna trayectoria representativa... En cada región del espacio de fases que tenés... Lo que vos decís sería como... Intentar ahorrarte una integración... Usando la integración en una zona... Eso entiendo Valentín... Que es lo que estás preguntando... Eh... Sí... O sea... Supongo que sí... Pero no... Pero no... No sé... Pongámoslo en pausa... Perdón... Eso... Solo si el sistema tiene simetría... Sí... Sí... Obvio... O sea... Usar alguna simetría del sistema... Seguro que no... En un sistema cualquiera... En el que estábamos... En el que estábamos... Eh... Es que en el que estábamos... ¿Hay alguna simetría del sistema? No... Eh... No sé... La simetría es... Si la... La ecuación... El campo vector para menos un punto... Es igual al campo vector para el punto... Entonces... Si vos reemplazás... X por menos X... Y por menos Y... Eso te da otra cosa... O sea... Eso no es simétrico... Así tan... Tan derecho... No sé... Habría que buscarlo... Capaz tiene alguna simétrica... Sí... Capaz hay algún eje... Por el cual... Tipo... Si reflejás en un eje... Te da simétrico... Pero... Pero bueno... No... No es... No es obvio... Esa es la respuesta... Valentín... Creo que... Creo que... Habría que verlo... Sí... No es obvio... Esa es la respuesta más... Pero si uno se hace un poco el... Si yo me tomase un lance... Diría que si vos espejás respecto del autovector... 1, 2... Eh... Y cambiás con un menos... Creo... Que capaz que sale... Pero bueno... Sí... Es como para verlo con más... Detalle que así... Dicho como... X por menos X... Y por menos Y... Es una simetría... Pregunta Facundo... Eso es... Sí... Bueno... Pero justo... El campo que estábamos viendo... Con esa transformación... No... No te quedas simétrico... No... No te quedas simétrico... Claro... Es como dice Valentín... Como dice Valentín... Bueno... Quiero avanzar un poquito más... Así no hacemos solo el primer ejercicio... Igual... Todo lo que hicimos antes del... Diagrama... Es un ejercicio de la guía también... Pero al menos quiero empezar a... A plantear este que tenemos acá... El ejercicio 2... ¿Les parece? Así podemos dejar un poco... Un poco de espacio para consultas también... Entonces el ejercicio 2... Ejercicio 2... O ejercicio... 5... C... No, vamos con eso... Entonces tenemos... Ahora un sistema que es... X punto igual a menos Y... Y punto igual a menos X... Punto igual a menos Y... Y punto igual a menos X... El ejercicio 2 de la guía... Y nos piden... Realizar un diagrama del campo Víctor... Esto es tal cual lo que tenemos ahí... A alguien se le ocurre... O sea queremos dibujar como este... Campo de velocidades... Vamos a tener distintos módulos de velocidad... Para X... Para la dirección X y la dirección Y... Pero va a haber justo como dos... Dos rectas en las cuales... Esos módulos de la velocidad van a ser iguales... Entonces me voy a ir por ahí... Que son... Esta dirección... Y... Cuando son iguales, ¿no? Si estoy sobre la recta Y igual a X... O Y igual a menos X... Voy a tener el mismo módulo de velocidad... Para los dos... Solo que... Si miramos... Bien esto... En esta dirección voy a tener... Una dirección que me atrae... Y... Acá una que... No, perdón... Hice las dos que traían... Esta se va... Esto es fácil de ver... Si uno... Se hace como diagramitas... Que esto lo vamos a usar bastante... Más adelante también... Si yo digo... Perdón... Perdón... Está saliéndome muy torcido... Ahí va... Si yo... Agarro mis ejes... Y digo... ¿Qué le pasa a X punto? ¿Y qué le pasa a Y punto? Yo sé que... Mi X punto... O sea... Tenemos el punto fijo en el 0, 0, ¿no? Y... Mi X punto... ¿Cuándo va a ser 0? Cuando Y valga 0... Ok... Acá... Sobre esta recta... Voy a tener... Velocidad... Nula... En... En X... Y entonces... ¿Qué pasa por arriba... Y qué pasa por abajo de eso? Me tengo que preguntar... Cuando estoy arriba... Tengo velocidad en X negativa... Siempre... Y cuando estoy abajo... Velocidad en X positiva... ¿No? ¿Alguien entiende lo que estoy haciendo? O mejor dicho... ¿Alguien no entiende lo que estoy haciendo? Sí... En el costadito estaría dibujando el campo vector... O sea... Eso es X punto en función de X... No... En el costado... Abajo... Chiquitito... Acá estoy analizando el signo de X punto... Como para darle sustento a este grafiquito que estoy haciendo acá... Claro... Pero ¿Y quiénes son los ejes? Ah... X y también... Ok... Gracias... Perdón... X y... Y X... O sea... Estoy viendo qué pasa con cada una de las velocidades... Y... Y punto... Tiene su cero en... X igual a cero... Y de un lado... O sea... De los positivos voy a tener velocidad negativa... Y acá... Voy a tener velocidad positiva... Ok... Entonces... Si dibujamos estas lignitas acá... La otra voy a usar este color... Entonces ahora yo me pregunto... Por ejemplo... Qué pasa con las flechas de flujo... Cuando estoy sobre los ejes... Por ejemplo... Cuando estoy acá... Voy a tener velocidad negativa en Y... Y velocidad nula en X... O sea... Yo al eje este... Lo voy a atravesar siempre... Así... Verticalmente... Y con una velocidad... Que va a ser más grande... A medida que me vaya alejando... O sea... Si yo hiciera como tamaño de flechita... ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Con L dice José... Romero dice que sí... O sea... Justo el eje lo atravieso con... Solo velocidad en Y... Y este... Solo con velocidad en X... Federico pide que repita... Dale... Estas líneas que están acá... Que hoy las mencionaron en... En la teórica... Se llaman nullclinas... Estoy mirando cuando se anula... Una de las dos velocidades... Acá estoy mirando qué pasa con X punto... Y acá qué pasa con Y punto... Como en este caso... Las expresiones son mega sencillas... Yo sé que... Solo se me anula la velocidad en X... Cuando Y es cero... Por arriba voy a tener velocidad negativa en X... Por abajo... Velocidad positiva... Acá... Voy a tener velocidad positiva en Y... A la derecha... No... Negativa en Y a la derecha... Y positiva en Y a la izquierda... ¿Eso se entiende? Sí... Bien... Entonces justo ahora... Lo que estoy haciendo acá... Es flechitas... Es como intentando imaginar... Que estoy... Qué pasa con el flujo... ¿No? Lo que quiero armar... Son como flechitas de flujo... Cuando... Estoy justo acá... Cuando estoy justo acá... Atravieso con... Velocidad... Negativa... En Y... Lo sé de acá... Y justo sobre este eje... Atravieso vertical... Porque no tengo velocidad en X... Justo sobre el eje... ¿Eso se entiende? Estoy haciendo como una pausa... A ver si alguien pregunta algo de eso... Nadie hace preguntas... Bueno... Usando el mismo argumento de lo que estoy diciendo acá... Es que justo sobre el eje... Yo puedo dibujar las flechitas... Con estos sentidos... Y las estoy haciendo de distinto tamaño... Para indicar que... El módulo... Cambia a medida que me alejo... ¿No? Porque eso... El módulo está dado por... ¿Cuán alejado estoy? ¿O del eje X? ¿O del eje Y? ¿Sí? Sí... Bien... Y entonces ahora... Con esta información... Con toda esta información... Digo... Sabiendo que acá tengo... O sea... En esta región tengo entonces... X punto positivo... Y punto... Negativo... Siempre... Y que acá atravieso así... Y que acá voy a tener una velocidad así... Y acá voy a tener una velocidad así... Yo puedo dibujar... Este tipo de cuestiones... Este tipo de flechas que hagan esto... O sea... Las trayectorias... Van a tener esta pinta... ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Si yo acá arriba tengo... X punto negativo... Y punto negativo... Sé que justo acá paso de manera negativa... Y acá tengo X punto positivo y punto negativo... Flechas compatibles con eso son estas... Y acá serán algo así... ¿No? ¿Se ve lo que estoy haciendo? Estoy como... Juntando información y haciendo un bosquejo... Con la información que tengo hasta ahora... No hice más que mirar... El sistema de ecuaciones... Mirar las nuclinas... Saber que tengo un punto fijo acá... En el origen... Y dibujar un poco... Qué pasa con este flujo... Bueno, acá me quedó medio chanfleada... Esta debería seguir así... Con él... Bien... ¿Qué pinta tiene esto? Si les preguntara ahora... ¿Qué es este punto fijo? El nodo estrella... El repulsor, sí... No, estrella no... Bien... Por mayoría va ganando... Saddle no... Punto Saddle... Sí... Ok... Es eso... Es un punto Saddle... Entonces todo el resto... Esto que esquematizamos acá... El resto del ejercicio me pide... Bueno, demostremos esto... O sea, fíjate que... El siguiente ítem dice... Muestra que las trayectorias del sistema son hipérbolas... De la forma... X cuadrado... Menos y cuadrado... Dice... Hint... Muestre que... X por X punto... Menos y por y punto... Es cero... E integre esa ecuación... Entonces fíjense... Que... Nosotros tenemos este sistema... X por X punto... Menos y por y punto... Me pidieron hacer, ¿no? Esto es... Menos X y... Menos... Y por menos X... O sea, más y X... Igual a cero... ¿Sí? Estoy haciendo ahora el ítem B... Entonces para plantearles cómo... Cómo es que se hace esto... Lo que tenemos que hacer ahora es integrar... Esto que está acá... ¿Sí? Tengo un zoom deal... ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? De nuevo los perdí... Perdí el whiteboard... ¿Dónde me quedó? Ya vuelvo a esto Ahí volvió el whiteboard Entonces Cuando me piden que yo integre esto Lo que me están diciendo es bueno ACTX DXADT Menos Y por DIADT Es igual a 0 Entonces X de X Tiene que ser igual a I de Y Bien Y acá hay que hacer la integral Y esta es una integral fácil La integral de X de X Igual a la integral de I de Y Entonces Esto les va a quedar X cuadrado Sobre 2 Más Y cuadrado No Igual a Y cuadrado sobre 2 Agregan una constante de integración Y entonces ahí llegan A lo que pide el ejercicio De X cuadrado Menos Y cuadrado Igual a una constante O sea Esto es para que Guiarlos un poquito Y que no se pierdan O sea Mucho con hacer esta integral Ya son y media pasaditas Me están diciendo Así que Si les parece bien Podemos redondear esto acá Ya les dejé como medio planteado El flujo del 2 Y podemos O retomar desde acá La clase que viene O Que lo consulten ustedes Porque lo que queda Lo que queda es hacer Estas cuentitas Que están súper guiadas Dice El sistema se puede desacoplar De la siguiente manera ¿Ok? Entonces lo que Lo que quiere hacer La idea de este problema Es Ustedes agarren Usen esa transformación A coordenadas U y B Donde se les va a desacoplar el sistema Desacoplar quiere decir que U pase a ser una función Solo de U Y B pase a ser una función Solo de B Esto es Perdón U punto Y B punto Se les acople de esta manera Acá están acopladas Porque X punto depende de Y Y punto depende de X Y cuando hacen eso En vez de tener todo esto Chanfleado Van a ver que cuando dibujen Van a tener Una dirección U Una dirección B Una dirección U Y las cosas van a estar Completamente desacopladas No van a tener esto Donde Vamos a tener cosas En X y en Y a la vez ¿Ok? Entonces va a ser algo Como esto Donde tendrán algo Como esto Más como el dibujito Que teníamos En el esquema ese Que les pasé Al principio de la clase De un SAD O sea el objetivo Es como llegar a esto ¿Cómo es eso De las variedades Estables Y inestables? Agustín Pregunta eso Las variedades estables Y las variedades inestables Son Las direcciones asociadas O sea Por ahora vamos a decir Directamente esto Que son Las variedades Estables La variedad estable Y la variedad inestable Son Las direcciones asociadas A tu autovalor Que te hace Que esa dirección Sea estable O inestable O sea que te acercas O te alejas Al punto fijo ¿Ok? En este ejercicio Al menos A lo que apunta Cuando te dice Las variedades estables Inestables Es eso Entonces Son ¿Qué era es? Son vectores Sí Son 1 y 35 Entonces Por acá Acá Cortamos con la explicación De los problemas de hoy Pueden hacer hasta el problema 5 De la guía Déjenme ver 5 o 6 Hasta el problema 6 En principio Pueden hacer Igual vamos a retomar Un poco esto El viernes Así que No Prefiero que Que vayan completando Lo que les quedó De bifurcaciones Una de ahí Que empiecen con esto Y sobre todo Repasen un poco Todo lo que vimos hoy Hoy fue una clase De un montón de información Y fíjense Si pueden empezar A plantear cosas Y sobre todo Si pueden plantear Alguno Algún ítem Aunque sea del 5 Que les da Como un sistema Y les dice Bueno Clasificame El punto fijo De esto Entonces Practicando eso Se van a dar cuenta Si les quedó Alguna duda Respecto del procedimiento Que estamos haciendo En todo lo que Les mostré hoy O si ya Más o menos Se entendió Todo eso ¿Ok? ¿Alguna duda? Como de cierre Si no Pasamos a consultas Directamente Ok, buenísimo Entonces pasamos Pasamos a consultas Armo Tres breakout rooms Y mando al azar A gente A breakout rooms Buenísimo Valentín Si, es un ejercicio De la guía Lo podés repasar Ahí también Intentando hacer Ese ejercicio Bueno Armo Breakout room Chicos No sé si ustedes Tienen algo Para agregar Así generalmente Antes de De dividirnos Para consultas La grabación Bien Muy bien Muy bien No sé si ustedes No sé si ustedes No sé si ustedes No sé si ustedes